Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Y bueno, iniciamos este día miércoles con lo más destacado del día y por supuesto me vengo a los Estados Unidos porque la noticia es, bueno, los resultados que se dieron en las elecciones de medio término que se llevaron a cabo el día de ayer. Acá tienen más o menos como van quedando la, digamos, la tendencia, ¿no? Acá están viendo en el mapa específicamente el tema de los senadores. Los demócratas tienen 46 hasta los momentos de la grabación de este programa más dos independientes que, bueno, realmente votan en conjunto con ellos. Tienen los republicanos 48. Se espera que Nevada y Alaska, por supuesto, vayan para los republicanos. Por su parte, se espera que Arizona vaya para los demócratas. De esta manera quedarían las fuerzas 50 a favor de los republicanos, 49 a favor de los demócratas y Georgia ya va oficialmente a segunda vuelta. Estaremos viendo, bueno, en diciembre, cuál de los dos partidos se hace con la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos. También podemos ver los resultados de la Cámara Baja, de la Casa de Representantes, ¿no? Y bueno, como era de esperarse, van ganando en esta oportunidad los republicanos. Necesitan 218 congresistas para poder tener la mayoría simple. Se espera que muchos de los que están en disputa, evidentemente, vayan a manos de los republicanos. Y bueno, las gobernaciones, los demócratas se lograron hacer con la de Rhode Island, que si mal no recuerdo estaba en manos de... No, mentira, con la de Massachusetts y con la de Maryland, creo que era la otra, que estaban en manos de los republicanos. Pero bueno, ya los demócratas han logrado retomar estas dos gobernaciones. Todavía estamos esperando resultados hasta el momento de la grabación de este programa de Arizona. A medida que van entrando votos, pareciera que Carrie Lake, que es la candidata republicana, podría hacerse con la victoria. Pero bueno, nada todavía está cantado. Y también seguimos esperando los resultados de Nevada, que bueno, también los republicanos han estado liderando. En el caso de Alaska, no entiendo por qué no lo han dado como ganador hasta este momento ya los republicanos, cuando la diferencia es tan abrumadora. Ya tienen 75% de los votos. Pero bueno, así más o menos va quedando el mapa político. No se esperaba una victoria. Se están ganando los republicanos, pero no se esperaba una victoria tan pequeña. Se esperaba que fuese algo mucho más significativo, en gran parte incluso tomando en cuenta los índices tan negativos que tiene la actual administración. Pero de una u otra manera, bueno, han habido, digamos, ciertos candidatos que fueron muy cuestionados por la calidad de precisamente sus campañas y de sus propuestas. Uno de los más destacados, por cierto, fue el que consiguió el apoyo del expresidente Donald Trump para el Senado por el Estado de Pensilvania, el Dr. Oz, que bueno, ya perdió en contra de... Ya fue declarado perdedor hace rato en referencia a su contrincante Fetterman, que bastante medio cree que fue como candidato a este señor Fetterman y aún así logró alzarse con la victoria. Ya estamos viendo cómo se va desarrollando todo poco a poco. Hay reportes que indican que Donald Trump está muy molesto y bueno, en gran parte precisamente porque varios de sus candidatos o de las principales figuras que le apoyó o se la están viendo muy dura o ya fueron declarados perdedores. Según estos mismos reportes, hay consejeros muy cercanos a él que le están diciendo que esto es lo que sucede cuando no se le da el apoyo a candidatos de calidad. Repito, estos son reportes. Al final los reportes son especulaciones. No hay nada, ninguna información oficial que demuestre que esto está pasando de esta manera o no. Como todos los días tenemos también las payasadas políticas. En esta oportunidad me voy a Colombia porque hay algo muy malo, si me lo preguntan, que se encuentra siendo en estos momentos la Iglesia Católica de ese país. Y es que de una u otra manera, bueno, están normalizando los supuestos diálogos que se están llevando a cabo para conseguir la paz en Colombia. Lo lamentable de esto es que parece que la Iglesia Católica no ha terminado de entender que ellos son un blanco de los regímenes de extrema izquierda. En Venezuela pasó algo similar también con la Iglesia Católica. Bueno, quieren al principio como que maquillar la verdadera naturaleza de las personas que están haciéndose con el poder y en vez de tomar una posición firme desde un principio. En estos momentos, evidentemente, Gustavo Petro no va a hacer nada en contra de ellos porque tiene muchas otras cosas que arreglar antes de siquiera poder empezar su batalla en contra de esta institución. Pero eventualmente, si el tiempo, si la popularidad, si las condiciones se lo permiten, estoy seguro que se iría en contra de la Iglesia Católica como para que ellos vengan en estos momentos a tratar de vender una especie de normalidad. Yo pienso que más bien deberían de estarse preparando para los futuros ataques. Repito, esos van a venir sí o sí, al menos que no se le permita a Gustavo Petro continuar con sus agendas radicales porque, bueno, ya estamos viendo que los efectos de su presidencia están tomando un rumbo bastante negativo de una manera muy, pero muy, pero muy acelerada. Esperemos qué pasa en Colombia, pero evidentemente esta actitud no es la correcta para enfrentarse a este tipo de regímenes. Esto de andar vendiendo tibiezas y bajando la cabeza al final termina siendo muy contraproducente. Repito, veremos qué sucede. Y bueno, como todos los miércoles también tenemos bajo la lupa y en esta oportunidad me voy nuevamente a los Estados Unidos porque les hablé de las elecciones de medio término a nivel general, pero hay un tema que yo creo que hay que tocar de manera más detallada, ahondar un poco más, y es el tema, por supuesto, del Estado de la Florida. Para nadie es un secreto, y esto lo han estado discutiendo en los principales medios de comunicación, que el candidato a la gobernación de Florida por el Partido Republicano, Ron DeSantis, bueno, ganó de manera abrumadora, acá tienen la diferencia, fueron 19.4 puntos. Recordemos que él hace cuatro años ganó contra Andrew Gillum solamente por un 0.4%, en esta oportunidad va a ser con casi un 20%. Y no solo eso, sino que logró, miren, acá está el condado de Miami-Dade, aquí lo tienen, rojo, color republicano. Este es un condado que Donald Trump ganó contra, perdió contra Hillary Clinton por 30 puntos y contra Joe Biden por 7 puntos. Condado de West Palm Beach, rojo. Este es un condado que al igual que Miami-Dade tradicionalmente vota demócrata, y de una manera bastante, bastante abrumadora, y por acá hay uno, creo que es este que se encuentra acá abajo, si no me equivoco, que se llama el condado de Osciola, creo que es este, repito, no estoy tan seguro, si no es este, debe estar por aquí cerca, está debajo de Orlando. Que Joe Biden se lo ganó a Donald Trump por 20 puntos, y como pueden ver, bueno, está rojo. Tengo entendido que Tampa también normalmente vota demócrata, ahí no presté mucha atención, pero bueno, en caso de que sí, también está rojo, y pueden ver todo el mapa, básicamente el condado de Broward, Orlando, Tallahassee, y bueno, otras zonas allí en el norte, fueron los que votaron en favor del republicano. ¿Por qué coloco esto bajo la lupa? Porque bueno, yo hace unas semanas hablé de una supuesta división, ¿no?, que existía entre precisamente el expresidente de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, Donald Trump, y el entonces candidato a la reelección de la gobernación de Florida, Rondel Santis. Muchas personas en ese momento estaban diciendo que como yo me estaba haciendo eco de la información que se estaba dando en los medios tradicionales, que evidentemente eso lo están haciendo, es para dividir, que ellos son amigos, porque además Rondel Santis le debe la gobernación a Donald Trump. Entonces era imposible, ¿no?, que ellos estuviesen enfrentados y que de una u otra manera yo estaba alimentando un poco esa narrativa dañina que de una u otra manera divide más al partido republicano. Tras estos resultados, lo que se ha estado hablando en los medios de comunicación, ¿no?, lo que se ha estado hablando en algunos reportes, es que precisamente Rondel Santis encuentra ahora una fortaleza lo suficientemente grande, porque repito, ganó con casi 20 puntos en el estado de la Florida y lo tornó rojo. O sea, el tres, Marco Rubio, también ganó con más de dos dígitos, los tres congresistas, Mario Díaz Valar, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, que normalmente tienden a estar en unos circuitos como que un poco más peleados, ganaron muy cómodamente. Otros distritos se lograron incluso voltear, ¿no?, en favor de los republicanos, distritos que eran controlados por los demócratas. Y bueno, de una u otra manera está reforzando el liderazgo a nivel estatal y se está proyectando con mucha fuerza a nivel nacional. Me refiero a Rondel Santis, que de una u otra manera fue el causante de que este fenómeno sucediera, de que los latinos votaran mayoritariamente por los republicanos, ¿no?, cosa que no había sucedido hasta los momentos. De hecho, hay unas cifras que indican que, bueno, por lo menos un 50% de los latinos, sin incluir puertorriqueños ni cubanos, votaron en favor de Rondel Santis, un 55% de puertorriqueños y un 68% cubanoamericanos. No pusieron a los venezolanos en un grupo aparte, pero esa fue la tendencia, la mayoría de los latinos votaron en favor de Santis. Y bueno, se hablaba precisamente de esta división porque Rondel Santis quizás tenía las intenciones de correr para la Casa Blanca en dos años. De hecho, cuando le hacen la pregunta en el debate, ¿no?, de si él va a gobernar los cuatro años, él se rehusó, los cuatro años como gobernador, quiero decir, como gobernador de la Florida, él se rehusó a contestar esa pregunta porque de una u otra manera yo creo que él estaba viendo que también le van estas elecciones para poder enfrentarse a Donald Trump en unas eventuales primarias. Donald Trump, tengo entendido que el martes que viene es cuando va a dar la, va a formalizar su candidatura a las presidenciales del año 2024. Bueno, lo que eran rumores que repito, mucha gente andaba bueno, indignada porque como se me ocurrió a mí, este, andarle haciendo eco a lo que dicen los medios tradicionales, ya se ha vuelto una realidad y es que Donald Trump no solamente se refirió a Donald Santis como ron de Santimonio hace poco, ¿no?, ya colocándole sobrenombres, sino que además lo amenazó con que sí corría, ¿no?, para el año 2024, lo llamó que era un tipo chévere, pero que si corría eso más bien lo podría afectar negativamente, lo podría herir, fue la palabra que utilizó y hace no mucho, bueno, este artículo es hace 10 horas, fíjense, Donald Trump advirtió a ron de Santis que si corría iba a soltar mucha información que él tenía sobre el gobernador, no dio detalles, no dijo qué es lo que él sabe del gobernador supuestamente, pero bueno, lo está amenazando con que va a soltar la información nada amigable, ¿no?, sobre de Santis, porque bueno, él sabe mucho, quizás es información que nadie más sabe, sino nada más la esposa, eso fue lo que dijo Donald Trump, de una u otra manera se hace pública entonces esta división, se reafirma la intención de de Santis de correr para el año 2024, y yo creo que eventualmente el año que viene es cuando va a anunciar su candidatura, en estos momentos estoy seguro que se va a dedicar es a gobernar, se va a estar callado, va a recibir esos ataques que vengan, pero bueno, yo creo que va a esperar porque si Donald Trump anuncia su candidatura la semana que viene, me imagino yo que ya van a empezar por supuesto los medios de comunicación y el establishment a atacarlo, así que una estrategia sería esperar a que Trump se desgaste un poco y después él, digamos, anunciar de manera oficial sus intenciones de llegar a la primera magistratura. Este es el panorama político en estos momentos y bueno, veremos cómo se sigue desarrollando. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados la mejor manera de serlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News, se baja la aplicación y coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News, acá tiene como se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30, la de Instagram arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban al canal de YouTube que también activen las notificaciones, la campanita para que cada vez que tengamos contenido exclusivo ustedes al primero en enterarse que le den like y que lo compartan con sus familiares y amigos para que también estén bien informados. Recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contra Poder 3.0 el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.